¡Vamos! La dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor Su madre la estará buscando, eso es lo que creo mejor No puedo echarla de mi casa, me dicen que no tiene donde dormir Después se mete en mi cama, eso es mucho para mí Pensaba a ser mi ruina, pequeña Carolina, vete por favor Carolina, canta bebé, no te ríes de mí, no me arranques también Carolina, canta bebé, no te ríes de mí, no te ríes de mí Sincerilla Carolina, ve No queda en la ciudad esquina, tras la que yo no puedo esconder Siempre aparece Carolina con algún tipo de interés La reina de las medicinas, que no se ve de farmacia legal No queda en la ciudad, no te ríes de mí, no te ríes de mí, no me arranques también Carolina, canta bebé, no te ríes de mí, no te ríes de mí y de mí, no te ríes de mí Mano Walac cherra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!